Empezar con los campos y demás A ver, vamos a terminar Lo que nos quedaba, la cosechadora Vamos a terminar de transportarla Estamos transportando la cosechadora Vamos a esperar un poquito que termine de cargar el mapa Mientras vamos encendiendo la cosechadora Estamos haciendo el transporte de la tienda A la granja Compramos esta T560 Esta Yondi Estrechita con las orugas Para ganar tracción Estrechita porque aquí hay cosechadoras grandes Como que no, no podemos meter Me han hablado ya por privado Me han dicho alguna persona que tienen este mapa Editado con el editor sin valla Vale, por si no interesa Y he dicho que no De momento vamos a probar A jugar la partida Si yo finde por el estudio Que ya tengo dos exámenes Estoy echando la intermitente Y esto Ah, lo tengo echado Vale, vale De momento lo vamos a jugar con valla Y si vemos que Yo que sé Por lo que sea No agobiamos mucho Lo que sea Pues a lo mejor Las quitamos Pero es que yo creo que no es lo suyo Vale Calipo, ¿qué hay que hacer? Para entrar a hacer sub Para entrar a qué? A jugar la partida Calipo No tienes que ser sub A ver si eres sub Tienes prioridad Y tienes más ventaja Pero si quieres entrar a jugar No se falta, ¿vale? ¿Qué pagas? Puedes entrar gratis Calipo Eso sí, te lo digo Estamos jugando partidas de PC Yo normalmente hago partidas de consola Para los seguidores de consola Y partidas de PC Para gente de PC Y vamos alternando Pero este último mes De Farm Simulator 22 He dicho que ya la consola La abandono Ya solamente me voy a centrar En PC Que son las partidas Que a mí me molan Y son las más guapas La verdad FONTI 126 Y el volante El T300 Cuando lo vas a vender El T300 Lo tengo que limpiar Y lo tengo ya Pedido ya Por dos o tres personas FONTI Lo quieres tú Lo quiere Kuchi Tram ha hablado también Para eso Lo queráis varias personas El volante Al volante Seamos sinceros El volante está muy bien No da ningún problema Ni tiene orgura Y luego aparte Lo voy a vender baratito Y aparte Voy a incluir Con el precio y todo Lo de los intermitentes Y eso Que eso vale Nada más que eso Ya vale ciento y pico euros Entonces Va a ser Vamos Va a ser una ganga No lo siguiente Pero bueno Tampoco quiero aprovecharme Ni nada La suscriptora le hará un descuento Pero que descuento Si lo estoy casi prácticamente No regalando Pero mal vendiendo Mal vendiendo La suscriptora tiene que estar en la ventaja ¿Por qué no te subes Mahomo en el FEN? Esto es el FEN Lo que tengo delante Y que está enganchado al cabezal Y me lo mueves para adelante O me subo yo FONTI 126 Vale KALIPO Como tú que hará Ya te digo Que a mí me da igual Si no le compro ese Me compro el G29 Vale vale FONTI Ya sabes ¿Sabes que podría lanzar? Dime Subirle un poco el precio Y lo mandas con un farm 25 Subatelo Y que Y el que más El que más Te dé Ah Pues yo que sé Subat Escuchame Mahomo La cosechadora La verdad que Para llevarla así sola Gastando cuidado En las curvas y demás No hay problema Si podemos Hacer el mapa Si llega De sobra A no ser que No haya visto alguna carretera Así con más recovec O algo Pero se mueve por el mapa Sin problema Al menos yo que sé Esta vez ¿Dónde guardamos la cosechadora? Aquí mismo un deseo Tampoco nos marea Mira La voy a poner aquí al fondo La voy a dejar Dejo el cabezal aquí Y Si Lo vamos a dejar tal cual Vamos a ver Se ha quedado bonita ¿No? La Yondi con la Con la oruga Yo es que al principio La notaba como muy estrecha Lo que es la banda de rodamiento Muy estrecha Lo que es la La oruga La cinta de goma Pero no Claro Estoy acostumbrado siempre Ahora Últimamente que siempre Andamos con tractores Con las ruedas Muy muy anchas Y ahora veía esto Y me parecía como muy Yo que sé De juguete De juguete Muy canija Bueno Y la Neoland La La fumigadora Neoland Parece que lleva ruedas De bicicleta Prácticamente Que lo dijeron allá Por ahí Agustín dice un sorteo Sí, claro La cosechadora Una T560 Es un mod externo Dame Fonty Rífalo Rífalo Tú dices Vale, vale Como un bingo Sí, te entiendo Lo que dices Vamos a ponernos A trabajar Chicos Y dejamos Las tonterías Me tengo que traer También de la tienda La cargadora De ruedas Que compré Correcto Que la tengo por aquí La tenemos por aquí Qué guapa La Lieber La 550 Esta Con Con la pintura En negra La telescópica Esta es la nuestra La Yondi ¿Qué hace aquí? ¿Y dónde? ¿En la tienda? ¿En la tienda está? Ahí está Desde el primer día Que se usa Para cargar los palas Y esas cosas Ah, vale Vale No la quiere nadie Es muy fea Sí, hombre Fera Las cosas como eso Espérate Vamos a enganchar Los latiquillos Vamos a bajar Un poquito Vamos a echar Los latiquitos Ahí está Y vamos A configurar La Lieber Un segundo Cámara interior Rotación Sí Fuerza de frenada La vamos a dejar En 175 Por ejemplo Y activamos La atracción total Y el HUD También Fonty 126 Oye Y si me lo llevo Yo el volante ¿Me lo traes A Segovia O me lo mandas Por correo Pagándote Un poco más? ¿Cómo te lo voy A llevar A Segovia? ¿Cómo te lo voy a llevar A Segovia? Vamos a ver Estamos muy lejos Un paseígo Un paseígo No más ¿Cómo hago para que Ocupe el menos espacio posible? Así la inclino un poquito Hacia atrás ¿No? El cacharro este Bueno Que me llevo La Lieber para allá Vamos Le voy del camino Lo más seguro Lo más seguro Que a lo mejor La cuergue En Wallapop Os pase el enlace Para quien la quiera comprar Y que la compre de ahí Porque Wallapop Es muy cómodo El envío Pues va aparte De lo que yo pida A lo mejor El envío Depende del peso Y demás Pues valdrá A lo mejor 20 euros más Que te digo yo No lo sé No tengo ni idea ¿Qué velocidad alcanza? Qué lenta es La cargadora esta ¿No? Bueno, bueno Espérate Ya va subiendo Un poquito la velocidad 43 kilómetros No está nada mal Lo mismo que la cosechadora Que la Yondi FONTI 126 Iba al principio 30 y poco Eso no es nada Eso no es nada ¿Qué pasa Pepillo? Buenas Mercadillo Te compro Lo de los intermitentes Cuando puedas ¿Cómo, cómo? Lo de los intermitentes Cuando quieras Cuanto quieras Por ello No lo sé Pepillo Sería cuestión ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Sabes lo que te digo? CONTI 126 Vale Me parece bien O no lo sabes Hola Sergio Cordero Muy buenas tardes Bienvenido Pepillo Eso es que Es un adaptador Está para la versión De True Master Y la versión Para Logitech Y yo tengo la de True Master Lógicamente Que te sirve para el T-150 El T-300 Y varios modelos Y se lo engancha Aquí Entre la base Entre lo que es la base Y el aro Y tiene aquí Los intermitentes Las luces Los limpias Todo Eso para Juegos tipo Euro Truck Simulator Eso es increíble Y me costó En el Aliexpress Ciento y pico Hola Morenazo Muy buenas Bienvenido Buenas tardes A ver que vea yo Teníamos que llegar Al campo 60 Hola madre que me parió Me he pasado el desvío Tío Con la charla Me he pasado el desvío Pero bueno Está cerca A ver esto Eso anda la vuelta En el Aliexpress Yo creo que va más rápido Venga te vamos a hacer una cosa Vamos a meter el pulo ahí Dios que bien gira La articula Tío Va a ser la articula Que bien gira Yo tengo el TSW Ya Ya me vale No lo sé Tendría que mirarlo FONTI 126 Eso es de la marca CLASS El que es de la marca CLASS No esto es La cargadura que llevo Es Lieber No es CLASS FONTI Las CLASS Torion Las tengo un poco repetidas Y Y vi la Lieber Y por cambiar La metí La verdad que es muy bonita Lieber esta también Y luego Las que más me gustan Son las Volvo Claro Pero para eso Tendría que meter La Platinum Que es Casemino Que puede que más adelante Casemino Tauro Diego Eso está en cargadora Arrastradora Es una cargadora Estas pequeñitas De orugas Como la que tenemos De Neoland Que tenemos la versión De ruedas Y la versión De orugas Cargadora De estas chiquititas A ver si es pepillo Bueno ya sabes Que me interesa Si me lo manda Por un buen precio Esta noche Ya lo pueden mandar Pago instantáneo Por Bizum Es la misma base Pero un poco mejor Que la T300 Vale Entonces Tu aseguras Que es compatible ¿No? Dios pepillo Eso que te mando Eso está totalmente nuevo Pero nuevo Nuevo Está desembalado Probado Para que funcione Y ya está Y metido en su caja Otra base ¿Sabes el por qué Paso eso? ¿Por qué fue? Porque la pedí Y Yo claro Al tener la base El True Master Este 300 ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Has visto el cajón Que le tenía metido? ¿En donde la tenía metida? De madera Para que no se viera la base Y quedara más bonito Pues El cajón ese Pues no No era compatible Vaya Tenía que quitar el cajón Y dejar la base vista Así Dejar la base vista Y así Si que se puede Acoplar Ya me sé El camino de memoria Prácticamente Niño No sé lo tantas veces Por el camioncito Descarga ya los palos Me voy a conectar ¿Vale, Manu? Segundo Que nos tragamos El palo ¿Qué dices, Mamu? ¿Qué vas a hacer? Los palos Que ya los he descargado Vale Mira a ver si falta algo Por traerse de la tienda Hola, Jesús Muy buena Pues piensa lo que quieras Y me lo dices Por privado En Discord Y lo hablamos Vale, vale, Pepillo Háblame, Pepillo Por el Discord Para yo hablarte a ti Sabes quién eres Háblame por el Discord Y me dices Hola, soy Pepillo De De Twitch O por susurro No sé Eso es oficial Diego Eso es oficial Palfinger es el torito Es un torito Que hay Oficial Ese que llevamos enganchado En la parte de atrás Del camión El palfinger Es el torito ¿No vamos? Sí El torito Este ¿Por? No, porque estaba preguntando Es que A vaciar lo que pasó Ayer Que allá no le dejaba Algunos A lo mejor han quitado Al mod este No sé Pero el torito O el camión rígido Han quitado El camión rígido El camión rígido Pues miradlo Miradlo Que no sé Es que Si lo quitamos Ahora que metemos Habría que buscar Alguna plataforma Que no sea demasiado larga Y que podamos girar bien Y que podamos girar bien con ella Cuidado con la puta Cuidado Ya si me sale Vale, te sale ¿No? Te sale el palfinger ese A ver, espérate A ver si Diego se puede meter Le deja Aquí a la izquierda Ahora el intermitente De esto No se ve El intermitente No se Ahora miramos Que campos Compramos Dejo la cargadora Y vamos a empezar A trabajar ya Cuanto antes Vamos a mirar A ver Que falta Y que no falta Y la granja Si está más o menos Ya bien montada Pues ya comenzamos Compramos los campos Y empezamos a trabajar Compramos un par De ellos Que estén listos Para cosechar Y luego otro par De ellos O tres No sé Aquí los campos Son medianos Grandesillos Tirando para grandesillos Venga Diego Si, venga Únete Y Alecito Ale Estás por ahí Estás descargado Los mods Te pasa algo Te falta algo Tienes algún problema Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola Dilo Muy buenas tardes Bienvenido Que pasa Que guapa está La cargadura Así de este color Tío A ver Por aquí tenemos Diego Alex1211 Se me están instalando Los mods Vale Perfecto Yo era preguntado A ver Cómo va Es el coberticio Que puto es chiquito Para matar los palas Así nos la topamos ¿El qué? Ah vale Por aquí es así Para meterlos Para las granas Y Diego Como no tenga el lateral Le pegan Los tacharás Está bien Ah, está bien Me he traído Me he traído la cargadora Pero con el De este Buenas tardes George Horno29 Bienvenido Con la herramienta Esta para recoger Las pacas No tenemos Cazo Ni nada Ni tampoco Tienen la telescópica Cazo No, pero bueno Siempre me gusta Tener aquí La granja Vale Voy a mirar Si nos falta algo Vamos Yo creo que no Nos faltaba esto La cargadora La tenemos La La plataforma También La hileradora La hileradora Que no la hemos comprado De hecho No, no se ha comprado Dijimos que íbamos A comprar la Kunch A ver, bueno Vamos a mirar una Que no sea demasiado Demasiado aparatosa Que cuele bien Por los caminos Hileradora Vale Te explico Pillamos la Kunch Esta que a ti te gusta Que es desplazable Esta no ocupa tanto Así plegada Está bien Pillamos esta Tiene un buen ancho 9,5 metros No es muy aparatosa Esta máquina Está muy bien 110.000 pavos Nos vamos a quedar Con un poquito de dinero Quizá para los campos Ahora miramos el precio De los campos A ver Que precio tiene Hay algún trastor Allí para traérsela Si no Está la telescópica Eso te la puedes traer Con la telescópica Diría yo A ver Pero si Estás tú allí En la tienda O no No Estoy yo ya Aquí La telescópica La tengo configurada Tengo que ir configurando Mirad todos los tractores Que los tenga bien puestos Esto está todo Esto es la Y la fuerza de frenado Estaba configurada Bien Ahora ya hay No tiene pa' toma de fuerza Escúchame, me llevo ya la telescópica Para allá, me llevo la telescópica La hilera dura y con la telescópica De herramienta el portapalaje ¿La plantadora se compra? ¿Plantadora? No, sembradora ¿Ojalá que por ser agricultor Te diesen una ayuda de 100.000 euros Para comprarte Mira Fonti, este año me han dado una ayuda Que he pedido Que me la han dado de milagro He pedido una ayuda para comprar un atomizado Que me daban el 70% Del total del precio De lo que me costaba a mi Y no sabes tu la que he tenido que liar Para que me dieran la esa Las cosas, la de papeles que he tenido que presentar La de cosas Y bueno, y luego Diegoma2004D Base me ha salido de golpe del juego Vaya por dios Luego, mucha más Para pedir esa subvención Se ha presentado muchísima gente Y luego lo que pasa Que claro Yo al principio No me habían cogido la lista A ver, no veo con el brazo Y para acá Bueno No, no tenemos tráfico Lo que pasa Que luego A la hora de la verdad La piden todos Por si deciden comprarla Tenerla Pero luego mucha gente Se la dan Y deciden no comprar Y entonces la lista En la lista avanza Y entonces me ha llegado a mi Y me han dicho que eso Que me la daban Que si lo iba a comprar Y lo he comprado El atomizado Muy buenas tardes Dalope Bienvenido Que no te he dicho nada Alecito Pon exclamación web En el chat Exclamación web Exclamación web Y entra en la página Entra en tractores Y te descargas Pues los que te pidan Te hace falta El Yondere 8R Edit El que hay negro El que se ve negro En la página Te hace falta El KC Puma El Neoland T7 Externos Creo que solamente Tenemos eso Y el Deucerio 11 No se si hay alguno más A ver Un segundo Que miramos Que no nos pase El envío Ahí estamos adelante Buah que suerte Has tenido Ojalá que cuando Me compre un tractor Me den esa ayuda Para el tractor Me han dado 10.000 euros 10.000 euros Me han dado prácticamente El atomizado Me va a costar Unos 17 O así No se O menos 17 Por ahí Me han dado Algo más De 10.000 euros Algo más Pero vamos Eso ha sido un milagro Es que No dan nada Y para que te den algo Y de eso Madre mía La que tiene escalidad Tienes que presentar Muchísimas cosas Y papeles ¿Qué pasa si levanto Esto un poquito El brazo ¿Qué plantadura Vamos a comprar? Pues no sé ¿Cuál la te gusta a ti? Que no sea muy aparatosa Siembra directa Siembra directa Entonces tiene que hacer La 15 Y la 15 Es una puta mierda Un pedazo Hermatroste gigante Siembra directa Más chica La que verla No es de siembra directa Pero te metes El abonado Y la siembra ¿Cuál hay de siembra directa Más chica Que la 15 Por debajo Pues está la queberlan Que es la que siempre compro yo La 15 La hemos probado últimamente Pero ya no sé Más La lenken Pero esa es demasiado chica A lo mejor ¿Qué ancho tiene trabajo La lenken? La que tiene el depositado ¿Sabes cuál es la que te digo? Sí Pero esa no ¿No es directa? No Directa Solo la 15 O la otra más grande Pues Compra una de esas pequeñas Y que aunque no sea de siembra directa Pues ya está Cogemos el liza Y haramos Comprar una de esas pequeñas Compramos la base Esta ¿Va a estar una más grande De plantadora? Sí Bueno ¿Entre la 15 La 15 es más grande Que la va a estar o no? Es igual de tamaño ¿Y son de siembra directa Las dos? No La va a estar No Mira las que quieras Ahora Pero es que la va a estar Creo yo Que es más fácil De maniobrar con ella Que la 15 Por estos sitios Ya estoy A ver Os voy leyendo Por el ¿Qué pasa aquí? Pas completo ¿Por qué no me No me mete la marcha atrás? ¿Dónde he topado? Ah, vale Muestra el actor Que llega, porfa Es una Yondi Chicos, mira Yondi Ahí nos han pegado Y con el tejado Vamos a abrirnos aquí La curva Escuchame La telescópica Está muy bien Para transportar Y eso Porque gira muy bien Y el culo También te gira Y entonces Se abre muy bien En las curvas ¿Le meto a Bruno o no? ¿Qué mapa juego? ¿Qué mapa es solo DPC? Sí, es DPC Y el mapa es de Holzer Luego juego en el Farid Simulator Vale, Juan Juan Pablo ¿Qué dices? Vamos A la Bruno Le voy a meter un pulgón Pero ¿A qué la va a meter a Bruno? A la plantadora ¿Cuál la ha comprado? ¿Cuál la ha comprado al final? ¿A la van a estar la ha comprado? Entonces ya está Si es más fácil de maniobrar Que la otra Mejor Niña No me sale El Mo El T560 Eso es una Cosechadora Es la Yondi Vanu Eso Eso es la Yondi Vete en cosechadora La esta de aquí La T560 Que de hecho es la cosechadora Que no saco de semillas Luego no la llevamos Tanto Ven Vamos con algo Vale De hecho es la cosechadora Que hemos comprado Y la que vamos a utilizar En la partida Y luego más adelante Ya veremos Si cambiamos una más grande Si nos deja Las carreteras Ya si lo tenemos todo ¿No? Mahomo Con la plantadora Yo creo que si Lo tenemos todo Yo creo que si No se La miramos Por ahí Y la duras La llevaste Tu demo Diegoma2004 No hay nada Por lo hacemos Grani Lo hacemos Grani Yota No porque Comprar la empacadura Y todo ¿El que? En cintaduras No hemos comprado Exactamente Podemos Con el remolque Y la empacadura Paja Y Pieno Venga Vale Vale Hacemos el encilaje A gran Entonces Habrá que comprar Más de un remolque De carga Para hierba No Pero el mismo Que hagamos de hierba Pues se recoge No sé Si puede comprar Los otros remolques Y lo que no sé Si le he metido Depósitos de aditivo Al remolque De carga Tenemos talleres Ahí La granja Habría que poner Un taller Si no tenemos Estaría bien Poner un taller Si veamos Que podemos montar Lo podríamos dejar Hay un mod A una caja de herramientas Igual Y baratísima ¿No? Bueno Hay dos Uno que lo pone Fijo Y otro Que lo puede Vamos Que lo llevas Tú Por lo Más Que lo Puedes 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 Y Puedes Arreglar Risco Donde Queda Yo estoy llegando a la granja ya con la hilera adora Ahora me voy a poner Y voy a comprar los campos ¿Vale? Nos hemos quedado sin dinero Prácticamente ¿No? Vamos Bueno Pues Metemos Le doy al money tool Un toque ¿No? Compramos Si Si Ya no Compramos Campos Si Si No Compramos Campos ¿Qué vamos A hacer Contrato De mierda? Nos sentamos Miramos Los Trastores Eso te iba a decir Nos sentamos Miramos La gente Pasada Los Pájaros Miramos Las Nubes Y Yo Me los Instalo Pero No me Aparece El Rojo El Mod En El Juego Me Lo Podías Pasar ¿Cómo? Yo Me He instalado Por La Web Vale Vale No hay nada Que hacer Si Que hay Que hacer Diego Estaba Parado ¿No? ¿Está dentro De la Partida Diego? Ah Si Está Por Aquí Ya Vamos A empezar Diego Trabaja Ya Vamos A empezar Ahora Compro Campos Ya Voy a Comprar Yo Cosas A ver Vamos Para Que no Sea Muy Grande Control Al Y Cero Vamos Vais Que Lo Que Tenemos En Propiedad En Propiedad Que Tenemos El 83 ¿No? ¿Esta Puesto De Que? Eso Es De Trebol ¿No? Eso Es Trebol Y El Trebol Eso Como Eso Furraje Como La Sobra Que Segarlo ¿No? Y Recogerlo Supongo Hierba De Trebol No Es Trebol Es Que No Tengo Una Idea A ver Eso Si Hace Muy Sencillo En Principio Nos Vamos A La Tienda Y Vamos A La Segadora A ver Si Sale El Trebol Para Segar Los Campos Están De Forraje No En Campos Sembrados De Algo Pero ¿Por qué Está Todo De No Se Habrá No Lo Aprovechamos Lo Sembramos Claro Es que Luego Por ejemplo Si me voy A cosechadora Y pongo Una cosechadora Esta Me sale Mira Ah no Si Esto es El Trebol El Trebol Se cosecha Con la Cosechadura Creo Vamos Mira Esto El dibujo Este es El Trebol Esto es La Mostaza Mira Tenemos El El Grano Este De Aquí De Espiga Al Principio Que Era El Centeno Si El Trebo Eh Tenemos La Linaza Esta La Flor Y Si El Trebol Y Esto De Aquí Al Lado Que Es Esto Morao Y Lo Otro Lo Morado Al Falsa Si Y Lo A la Izquierda Blanco Al Botón No Creo Que Sea Un Círculo Blanco Hierba De Campo Hierba De Campo Pues También Pone Que Se Cosecha Con La Cosechadora Bueno Espérate Claro Con La Cosechadora Pero Habría Que Mirar Cabezal También Con Los Cabezales Tiene Que Ser Cabezal De Este Normal FONTI 126 SEREA Bueno Ninja Me voy a estudiar Que estaba Sacando Al Venga Perfecto FONTI Muchas Gracias Por Haberte Pasado Que Vaya Bien Que Mapa 1312 Es El Mapa De Holzer Como Se llama el Holzer Chico Pues Que Hago Cojo La Cosechadora Y Voy A Cosechar O Comprate Algún Campo Más Si Probais A HOTEN Y Pillar La Cosechadora Diego Engáchate Un Tractor Y El Cabezal De La Cosechadora El Cabezal Normal El Del Trigo Para Que Tú Me Entiendas Y Te Lo Llevas Yo Llevo La Cosechadora Sola Porque Este Mapa Tenemos Que Así Está Todo Muy Entrecho O Ese Campo Lo Tane Muy Bien Bueno Bueno Espérate Está Para Cosechado Antes De Nada Creo Que Quien No Se Yo No He Mirado Si Está Para Cosechado Pues No 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 Está Para Cosechado Es Que No Hay Nada Para Cosechado No Diego Espérate No Hay Nada Para Cosechado ¿Qué Hacemos Mahomo Pasamos Día Hasta Que Este Listo Para Cosechado Hay Verdad Pero Eso Como Lo Pones Todo Uno Todo Se Pones Semana Uno Día Uno Día Por Semana Uno Está Puesto Un Día Es Que No Se Puede Más Creo Puedo A ver Si Será Algún Ajust Nuevo Del Mato No No ¿Qué Hay Factor P? Vamos De Estar Durmiendo Creo Remap Esto Es Otra Cosa Creo No Me Sabe Ningún Ajuste Es Que Esto Va Por Semana El Mapa Mira Los Campos Si Quiero Antes ¿Cómo? Más Mira Mira Los Campos Y Compramos Y Ahora Puedo Vamos Haciendo Lo Que Es Vamos Tener Caras Más De Uno Para Sembrarlo Cuál Mira Compramos Por Ejemplo El 58 El 57 Que Está Lejos Hay Que Mirar Un Campo Que No Cueste Pues Este Sabe Lo Lo Que Tiene Ni Mirarlo Este Me Gusta Tiene Un Rendimiento Buenísimo 125 Lo Compro No Se Ni Que Tiene Míralo Así Nes Farriado Por Tormaco Compro El Dallao También El 81 Tiene Un Rendimiento También Más Lejos Están Lejos Los Dos No Están Más Están Más Separados Uno De Los Otros Ahora Compramos Otros Aquí Para Bajo Mira Aquí Hay Que Están Sin Creciendo Cultivando Aquí Hay Algunos Que No Tienen Nada O Es Forraje Podemos Pillar Por Ejemplo El 14 ¿Está Hablando Por La X O Sin La X Sin La X El 14 Está Por El Centro Está Bien Compramos El 14 Creo Que Tiene Hierba Pero Bueno Seara Toma Por Culo Tenemos Dos Tres Cuatro De Alfalfa Compramos Uno Más Compró El 64 A la Derecha Del Toco Así La Tienda 64 Que Está Donde Está El Desvío ¿Cuál Que Tú Has Dicho El Quiero Al Contrario Del Otro Compramos Ese También 64 Se puede Comprar Chiquito Pero ¿Por qué No Tiene Rendimiento No Me sale El Rendimiento Que Tiene Este Ah No Si Tiene Un 100 De Rendimiento También Está Bien No Está Nada Mal Ya Mirará Lo Que Creo Que Lo Compramos Los Analisis Estos Compramos Los Analisis Del El Comprado También El 64 Y Lo Que Tenemos Que Mirando Bien Que Como Nos Capemos Dos Por Las Carreteras Pasan Justo Ya Esperate El 64 Al Final No Lo Compra Ha Sido El 14 Vale El 14 El 58 El 57 A ver Que Quiero Va Esto Vale El PH Malísimo Y El 83 También Y Nitrogeno Es tan Fatal Niño La Inter No Echa Abono Que Pasa Ninguno Para Cosas Chaves O Pasad Día Hasta Que Estés Listo Para Cosechar Ya Está No Si Ahora Pasamos Estoy Yendo Por El Plantador Si 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 Casa Tenemos Si La Creta Es Al Buena Bienvenido Buenas Buenas Tardes Hola Viorel Hello Vale Dormir otra vez Hay que Hay que dormir Hay que dormir como Unas pocas veces Como están pasando los días Un mes Otro Otro No Cuatro Días Es un mes Solo Y antes Era un día Por mes Y ahora son Cuatro Otro En el Mulezo Tiene que poder cambiar No lo sé A lo mejor Por cada semana Avanzan mucho más Los cultivos Ahora vamos a pararnos Voy a abrir el mapa Voy a mirar a ver cómo van Si hay alguno para cosechar o no Vamos a mirar Dormimos otra vez Nos tiramos Cuatro días En el mes de abril Para que me entiendas Y ahora en el mes de mayo Otros cuatro Otros cuatro meses Hay que dormir Para pasarlo Ya estamos entrados En el mes de mayo Y esto No avanza en casi nada ¿Qué dice niña? Ah muy bien El catorce Si que haremos Porque lo tenemos de hierba Lo que no sé Eso es hierba ¿No? Vamos a ver ¿Qué color es ese tío? Césped Son hierbas raras Pero esa que hierba La podemos cegar Si eso ya sea algo con ella El catorce Bueno voy a dormir Vamos a dormir Otros cuatro meses El catorce Pero este Pero este no está ¿No? No, no No sale nada No me sale Ni si está listo Ni nada A ver si es que no lo pone A ver si es que no lo pone Vamos a abrir un campo A ver el crecimiento A ver si es que está siempre en verde De lluvia Hostia No está lloviendo ahora ¿Qué pasa? Muy buenas tardes Pablo Un saludo Bienvenido Vamos a pasar a otro Si no pones el tiempo Más rápido Para que pasen antes No Diego Pero si es que es mejor dormir Directamente Más rápido No me deja meter los mods Al darlin Te tiene que dejar Alecito ¿Cómo no te va a dejar? Es que no sabes Es otra cosa Me han despertado Me estaba quedando medio Yo iba Gracias Pablo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si hay algo Para cosechar Mezcla rain No si ahora por ejemplo Ya si sale para cosechar Y tú para cosechar Pero al serpac creo Me pone Esto verde ¿De qué? Esto que hay Esto verde Que hay todo alrededor Esto esto verde Lo verde Hay uno en el chat Niña Que dice Tu mujer Está muy gorda Ya Vaya por Dios Muchísimas gracias Pablo Por esos dos mesas Nos agradece un montón Eso tío Bienvenido Al directito ¿Cómo va Pablo La semana? Cuéntame ¿Sabes lo que te digo Momo? ¿Qué? Que hay un cultivo Que ya está listo Para cosechar El verde este Raro Ah mira El que es Heno de pradera El heno de pradera Estaba ya para cosechar Misalía ¿Cuál? Heno de pradera Que nosotros no tenemos Nada de heno de pradera Pero si usan los filos De los campos Ya Casiamos Nos vamos al 14 Bueno Si me asumo Al 14 Nos asomamos allí Es que había que Yo que sé No aparece nada El 14 Los de hierba Estos raros Es que Esto de aquí Que color Vamos a mirar Si lo encontramos Activa todos los colores Cuando se ponga el naranja En los de crecimiento Pues ya está Ah es pradera Es pradera Y está A ver Esperate Ahora El 14 Es pradera Y está No Está verde No Verde Clarillo A mi me sale Mucho menos Amarillo Que a ti Pues no lo sé Diego Yo ya No me deje entrar Otras pocas veces Vamos Aquí estamos en el mes de mayo Vamos a meternos por lo menos en julio Pasamos un par de meses Pero claro Para eso que dormís siete veces Lo menos Esto es muy raro El mapa este Si 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 ya podéis Si ya podéis entrar Jugar Claro Por supuesto Vente para Twitch A ver si A ver si nos metemos Estábamos en abril ¿No? Todavía Un directo entero Durmiendo No Hemos entrado En junio Primera semana de junio A ver Vamos a abrir el mapa El 24 Creo que está a punto El caramelo El 24 Es el 64 ¿Cuál es el 24? Ah vale El 24 es verdad Le falta Ah no Ya está No Está allá El 24 A ver Ahora Ahora Si Ya Ya me ha salido Me ha saltado Vamos al 24 Que tiene el 24 Según que tiene Ah Ah Eso cae Eno de pradera Exactamente Eno de pradera Que me llevo Para el Eno de pradera Supongo La segadora ¿No? Segadora Pero es que claro La segadora Entonces Eso ya directamente Cuando lo ciego A Eno Voy a coger Un tractor Las segadoras Me voy para allá ¿Vale? Y vamos viendo Esto chicos Esto es un mapa nuevo Muchos cultivos nuevos Esto es A la prueba y error ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo Poquito a poquito Los nuevos cultivos Y todo esto ¿Vale? Necesito Llevarme las segadoras Para allá Y un Ah Mi 8R green Me llevo Mi 8R green Espérate Diego ¿Qué hago? Que Diego Si va Ya está bien para allá Con lo que sea Se me queda cargado La partida No me deja Este con la segadora Que se vaya uno con la segadora Y luego ya con Va el otro Imagínate que vamos No se ciega Ahí te puse Estalo Es que por eso Quiero llegar yo primero Con la segadora Y a ver aquello como es ¿Dónde está la segadora? Ah Espérate Las puse yo aquí Primero hay que enganchar La trasera Diego Engánchame De atrás Engánchame Porra O cacharro Cose tuya Me he vuelto A sostener Enganchame Enganchame la toma de fuerza También Está enganchada La toma de fuerza No lleva Toma de fuerza Me dejaba darle Me queda pillado el botón Si Pablo La verdad que le sienta Al 8R Muy bien El colo este Le queda muy bonito La toma de fuerza Me parece a mi Que no la han enganchado O si es así Pero la de atrás Creo que no Diego Mírame la toma de fuerza De atrás A lo mejor Usa el enganch Y a ti No Ahora sí Ahora Ahora sí Vale Me voy de viaje Hola Un saludito para ti Manu Muchas gracias Por la sub Pero no me salta nada No me salta ninguna alerta Sal del directo Vuelva a entrar Manu Para que te salga A ver Voy para el 24 Como llego yo hasta ahí Ahora Vamos Diego Ma 2 0 0 4 D 24 Llevo en remolque O la genificadora Vamos a salir Y si me meto Por estos caminos De aquí No Por ahí no va Por aquí no se puede ir No Vamos a ir Sí pero A esos caminos A la carretera De siempre No pero mira Por aquí Por donde sea abajo José Tú ya Ya Por ahí no vas Desde aquí ¿Qué? Por esos campos No se puede ir No pero mira Abajo por aquí La carretera siempre Y aquí en vez de bajar Para abajo Eso sí Ahí sí Me meto Diego Ma 2 0 0 4 Vale En la carretera Y enfrentaremos Un largo vía Hasta llegar al campo Vámonos Ahora sí Manu Muchísimas gracias Hombre Por esos dos mesasos Por ese pedazo De Tier 1 Muchísimas gracias Me encanta Cuando son Tier 1 Y no son Prime Porque en principio Pues La suscripción Me deja siempre más Pero bueno Se agradece igualmente A los Prime Hombre Muchas gracias Manu Te lo agradezco De corazón Cuidado 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 ¿Qué pasa? Esto no tiene puesto el freno No me deja entrar Manu ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te deja entrar? Se me queda cargando en cero Vamos a Manu Se le queda cargando en cero Llegamos un rato dentro Es que Diego No Es que dice Diego Que si se viene detrás Por la enificadora Es que a lo mejor Ya es el Y está ya enificado Espérate un poco Porque no te ganamos Ni punto de idea A lo mejor Directamente Diego Te tienes que traer La empacadora Y no hace falta La enificadora Por eso Es cultivo nuevo No sabemos nada De eso Espérate un momento Que llegue yo Y ve a ver Que yo como es Claro Tarde un poco El campo El mapa es grande No me lo conozco muy bien El campo está En el quinto cojón También Yo por fin He descubierto Mi verdadera vocación Meto cuchillos Alcotripas Meto cuchillos Alcotripas Perdóname la vida Y te concederé Tres deseos Meto cuchillos Alcotripas Y te guía un poco Si, si guíame Si no te vayan a casar Ahora A la esquina derecha Vaya por esto Ahora sigue Pa'lante 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 Te agarás A una ganas Y te metes Por lo grande Yo creo que ya La carretera La he hecho De siempre Hasta donde Tenía que llegar Y si Ya he hecho El desvío Este Como para el bosque Muy buena Salvan A ver En verdad Con un trastorno rápido Como este Como el que llevo En verdad Ahora A la derecha Llega a la derecha Pues ya Vente te la grafa Espérate un momento Me lo he saltado Tiro para atrás un pelín El mapa Va bien Salvan Estamos Poco a poco Haciéndonos a él Porque ahora Son nuevos cultivos Por ejemplo Ahora voy a hacer Voy a ir A un heno De pradera Y vamos a ver Si Yo que sé Si hay que pasar La edificadora Si está todo Llegóma 2-0-4 Si pasa todo a la granja Es que quiero usar Y tirar tu resto Vale Ya se esconde ahí Vamos camino del bosque Se va a perder Los paisajes Están increíbles La verdad Los paisajes Están churísimos Buenas tardes Jorge ¿Qué pasa? Bienvenido Cuidado con las vallas Seguimos por aquí Seguimos por aquí Resto Creo Si Si crees sereno A la secadora Le tenéis que dar Para Quedar Quedar Para Acondicionar No entiendo Si ahora lo que dice Lo guardabais A grané No Grané Sería El encilaje El heno Y la paja Lo vamos a empacar Muy bien Por aquí Ya por medio El bosque Si Ahora vamos A darnos paseo Por el bosque Vamos a ver El paisaje Por aquí Por el bosque Pero está muy guapo Vamos a activar La atracción total Aquí Vamos a ver La llevo activa Si Por el bosque De la gran Un cruce De la narca Tirar Para la derecha Por aquí Por donde voy Muy bien Si Pero Si Pero Todavía Más Para Lante La Andra Un De Viva Que Pueda Tirar Para La Derecha O Por Izquierda Para Tira Para La Derecha Aquí Un pedazo De Cuestarrones Gordisimo Un pedazo De Cuestarrones Aquí Que Los Flipa Ahí Derecha También Estamos Llegando Tengo que mirar El paisaje Como se ve Espérate Que no se ve Con los árboles Esos Tapas Pero De aquí Tiene que haber Unas Vistas Guapísimas Vale Entonces Pues Como voy Ahora Sigue recta Pose Tuyen Y yo No me Deja Bueno A lo mejor No te va Deja Porque Tarda Mucho En Unirte Creo No lo Se De que Pequena Habéis Instalado Este Mapa Es Oficial Irene Si cortas La hierba Sin darle A Acondicionador Luego Cuando Pasa La Nificadora No Te va Dejar Pero Acondicionador Eso Que Coño Es De Este Mapa Eso Es Que Es Nuevo De Este Mapa Lo Vino Escuchas Eso En Mi vida Vale Vamos Aquí Tengo Desvío Y Puedo Estir Por El Llega Que Diganos Dame Muchito Venga Para Arriba Vamos Arriba Para Arriba Muchas Gracias Por Ese Follow Al Señor A La Señorita Irene Muchísimas Gracias Se agradece Un Montonazo Uy Te ha Trancado Si Me ha Trancado Aquí Un Poco Vale Vale Ya Creo Que pegaba Por La Altura La Segadora Pegaba Arriba Si Aquí Guapo Por Aquí No Tira Por El Más Largo El Qué Tira Por El Camino Más Largo Me ha Dicho Tira Por Donde Quiera Es Lo Mismo Yo No He Mirado Yo He Tirado Por Aquí Lo Que Se Arriba Venga Manu Muchas Gracias Por Haberte Pasado Aquí Tira Una Curva Bien Fea Las Voy A Pasar Putas Para Llegar Campo Te lo Digo Creo que me voy a ir por la carretera Y un tractor tan grande y tan pesado por aquí Te lo digo Pero Con los puestas ronas estos yo creo que un tractor más pequeño no subiría Y así como vamos de rápido Un Día en cruz de patro Tranca otra vez la sigo tú ahí Bueno Que no No Runa Si no lo hubiera Esparatado Ya Venga A ver En verdad está guapísima la ruta esta que estoy llevando aquí No parece No parece esto en no run en verdad Cuánto me falta para llegar ¿Qué? Un tramo todavía Aquí hay dos caminos Izquierda supongo No Ahí tiene uno Ya no hubo un solo Por manera así Tira para la izquierda Lo otro es que no es camino creo No Pero si sigue como un camino A lo mejor es para un futuro abrir Bueno Hace tiempo subiste un vídeo De un Malpara Eso que es Ah de un mapa De obras públicas Sabría decirme Por qué no me deja picar Un saludo Claro que sí Porque no tiene la Platinum Hola Richie Muchas gracias por ese pedazo de follow Richie Bienvenido a la familia Espero que disfruten el directito Porque no tiene la Platinum metida El de la Platinum De pago Tienes que meter Si no nos va a picar Vamos para adelante Si tengo un cruzo De tiro a la izquierda Madre mía Cuando llegue aquí Diego Ahora si se tiene que atraer La empacadura Lo que va a pasar Mételo por otro camino Porque por aquí Con la empacadura Yo que sé si va a llegar Diego Diego que vaya por la carretera Si quiere Diego que vaya por la carretera Mejor Por aquí va a ser Le va a dar estos problemas Camino Y el 8R de ruedas anchas Por aquí Me daos todavía Por aquí Dice que no va a entrar bien Por alguno sitio Ahora aquí te va a topar A la derecha Tengo un tributo Tengo que estará cambiando Por ahí ¿Cómo? Al pirar Ahora te lo más Curva a la derecha Voy para la derecha Aquí Sí, por ahí Tiro, ataque Tiramos Pero tengo que hacer aquí Maniobras especiales Bloqueadas Bloqueamos Sí, voy a bloquear Y ya Voy a encontrar Cuando ya Termino otro Tanto como antes Voy a encontrar El campo A la izquierda Claro Dios mío Voy a Pasar Lo más ejecutó Maniobras Tiene que estar La matita Ahí mismo Llevo la demora Los rampos Jugando El primer campo El que tiene que ser Y que parece Que estoy jugando Al Al Dirty Rally 2.0 Qué joya Vale Estoy aquí Este campo De aquí Que está sin vallar ¿No? Esto parece hierba Súbete en el 8R Mira Es destrucción de la hierba No la pisas Que guapo Mira ¿Has visto como la has pisa? Como se ha quedado Tíralo para atrás Y ver bien el Zulpo Un impacturra Más el típico Está guapo Está guapo Pues sí Esto hay que cegarlo Y esto es lo más seguro Lo mejor Que haya que Empacarlo ya Esto es que tiene pinta Se ve clarito Esto pinta que va a ser Tiene pinta que no ya Llego la de volar Vale la pena Empece el que Si vale la pena Empece el que El juego Empacadora Tiene Una pregunta Como haz Como da marcha atrás Tiene el volante Con los pedales Le da marcha atrás Aquí los pedales Y para atrás Como dice Mahomo Que se traiga la empacadora Ya si quiere Va a ser grande Yo creo que se puede empacar Así que Escuchame Tengo los latillos Enchufados delante Y todo Ahora Ahora sí Es que no estaba Eso parece Ya por el filo No va a empezar Por mitad Y va a empezar Por aquí Para allá Para adelante Para atrás Los latillos No están enchufados Ahora sí Y Con un par de hilera Para que acordone Sí Que se traiga La empacadora Importante Mahomo Que se traiga El Este ¿Cómo se llama? El remolquillo Si Eso también Lo tienes que enganchar De atrás Y vente por la carretera Porque con ese pedazo De De trenes 5 Que va a llevar A ver Le doy al F1 ¿Cómo era lo de bajar Las de estas? Activar Contratar Activar Acondicionador Ah Activar Acondicionador Encendido Hostia Pues si le vamos a dar Activamos Activar Acondicionador Apagado Ahora lo tengo encendido Lo que decían por ahí Lo del acondicionador ¿No? Controlar Como era control Hilo Esto Para que Lo hagan Chicos El acondicionador Lo tengo puesto ¿Qué? Súbete Súbete En las funciones Mira Súbete Y le da al F1 Sale acondicionado No sé qué Eso es lo que me estaban diciendo Por el chat Pero Le tienes que dar A los dos A los dos Segadoras Lo del acondicionador Pero vamos a ver Una cosilla Salvan El acondicionador ¿Para qué sirve? Ahora ya puedo meter La La empacadura Detrás O hay que Enificar Esto ahora Antes de nada Hay que meter Enificar Lo del acondicionador ¿Qué? ¿Dónde sale Lo del acondicionador? A mi no me sale Al F1 Y se le da Una segadura A mi no me sale No sé Mira Deja que me suba yo Anunciar Activar Acondicionador Apagado Pero encendido Es el Que lo tiene Encendido Si te pone a apagar Es que lo tiene Encendido Lo tienes que atarde Ahí Y la de delante También le tenemos Que poner así Es como que sale Semiseco La ciega Ya Sale Semiseca Pero es para que Te deje Lo vanificando Ah vale Es que si no No se pueden Dos pasajeros Algunos tractores Sí Diego hay que traerse La anificadora No se metió El modesto Al final Creo Pero hay que traerse La anificadora Antes Porque dice Que esto Lo dejan Medio anificado Si esto No se lo delacondicionado Y pasa la anificadora No sirve Esto tiene que hacerlo Para poder pasar La anificadora Lo dejan Medio seco Y ahora la anificadora Lo termina De asereno De seca ¿Entiendes? ¿Qué pasa si lo empacamos Directamente? Activar acondicionador Encendido A ver Espérate Si te pone a apagar Es que lo tiene encendido Ahora mismo Como lo tengo Saluan Ahora me pone Activar acondicionador Encendido Creo que ahora mismo Lo tengo apagado ¿No? Y lo tendría que dar Ahora pone apagado Ahora lo tengo encendido Creo ¿No? Creo Si con un truco Para que veamos Como se ve A ver Esperate un segundo Activar acondicionador Apagado Ahora está encendido Pues que lleve Maos Mola Alpacadora Y yo detrás Con la anificadora Vale Diego Tretela El anificador Te hace falta Si lo quieres Es hierba seca Si no no Si eso Hasta ahí llegamos Mauno Es que si no Me voy a hacer Eso lo deja Hecho Una hilera Y ya podría empacarlo Si pero es que Vamos a ver Eso ya sabemos Nosotros jugamos El juego base Estamos hablando Del TerraLive Plus El acondicionador Este Yo no sé Si esto es que viene Con el TerraLive O La función Esta Porque yo no había visto En mi vida Esto Tengo 2000 horas Jugado al farm Y no había visto Lo del acondicionador En mi vida En principio Lo tengo en sentido Ahora ¿No? Saluan En los dos Ahora peco ahí Contra la Lo que voy a activar A la atracción Total Que la tengo Desactivada Ahí está Eso viene Del Maize Plus Vale Vale Gracias Pedrito Y Saluan También lo he dicho Si eso lo he visto En el Maize Plus Vale A ver La textura Como sale Sale muy poquita cantidad ¿No? Sale un cuerdón muy fino Pero no nos van a engañar Los pies Yo es que no sé Si tengo el acondicionador puesto En principio Me han dicho Que si pone apagado Es que lo tengo encendido Pero es que no me fío un pelo No Tiene que poner encendido ¿El qué? Tendrá que poner encendido Yo que sé Mira Me pone Activar acondicionador Apagado Yo creo que Ahora lo tengo encendido Y si pone Activar acondicionador Apagado Es para apagarlo Cámbialo Y un poco A ver si cambia De esto Yo creo que Eso está bien Así Está bien ¿No? Salud Confío en ti Dice que si apaga El acondicionador Te sale más verde Más fresca Claro No está medio seca ¿Ese hondere es de tu página web? Sí, Pedrito Básicamente La acondiciona Para que quede como hierba Menos húmeda Vale Que interesante está esto A gustado coger este mapa Porque vamos a aprender Un montón de cosillas nuevas Ahora de cara al 25 Pedrito 21 Teo Mi padre me ha dado esta mañana el fin Y me han dado ganas de vomitar Mi padre me ha dado esta mañana el fin Y me han dado ganas de vomitar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira tenemos una persona Más humo En el chat Que parece ser de Yondi Que es 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 de Yondi ¿Han leído el comentario? No te he escuchado No te he escuchado No te he escuchado Si no luego A ver Si no luego La anificadora También tienes que Cambiar La forma de anificar No me gusta No me gusta El infierno Entonces Eres como yo De los míos Bueno Vamos a pisarle Un poquito Al 8R Que lleve Un poquito Más de alegría Pero Os digo yo Una cosa No está saliendo Muy poca Yo acostumbrado A los cordones Grandes Y esto Esto se queda Una mierda Esto no han timado Una timaera No sé Espérate tú Que ahora está saliendo Parece el cordón Más grande Diegoma Diegoma La delantera La delantera La delantera está mal Es que no La delantera está mal Ahora si está bien En principio La delantera Vamos tú Que te has subido Me la has cambiado Cabrón Estaba bien puesto Yo no me he subido Tú cuando te has subido Has toqueteado cosas Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Ha sido tu culpa Ahora si Ha sido culpa De Baumbos Madre mía Madre mía No lo podemos dejar Solo ni dos minutos Mira como lo ha liado Me ha estafado Por toda la calle No Ahora si que cambia La textura Parece que Más clarita Antes era más fresca La hierba Es verdad Mira que corto Una cosa Totalmente Me ha estafado Y por cierto Bienvenido No te había visto El gordi Nunca hablas por aquí La calle más verde Está muy húmeda Sí, sí, sí Bueno Chicos Poquito a poquito Paciencia Estamos Estamos viendo Eso Tocando cosillas nuevas Y Paciencia Muy buena tarde Germi Bienvenido A ver Que dice Mauro Contra Que eso lo deja Hecho una hilera Y ya podremos Ah, es lo de Azo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo no es pues nada Pero creo que es un follón ¿Qué dices de follón? Un follón Ahora que sé Condicionador ¿Qué sería? Ah, es un follón Bueno, pero es cosillas nuevas Es que el Fanny Simulator 22 Cuando empezamos a jugar de primera Era bastante follón Que veníamos del 19 Que aquello era No había ni piedra Ni nada Aquello era Abonar Sembrar Y cosechar Y ya está Y poco más Y pasó el cultivador Es que no había que hacer más nada Y herbicida Era bastante más follón este Cuando llegamos No encontramos la capa de mantillo Que si el lecho de siembra Que si rastrojo Que si no sé qué Eso fue todo nuevo Vaya Siempre te veía en TikTok Y ahora te he visto aquí en Twitch Gordi Pues te doy la bienvenida Y muy contento de tenerte por aquí Por Twitch La verdad Sinceramente No encuentro el mod del MoneyTools Alicito El MoneyTools Es que no está en mi página web Lo quiero subir Pero es que ya Mira Te digo una cosa Para lo que no me queda El Fanny Simulator 22 Paso Lo tienes que tener En el Discord El Discord está en el general Creo muy para arriba He subido un Mahomo varias veces Si no Ahora Mahomo te lo pasa en un momento ¿Cómo va ahí Mahomo? Llegando Yo estuve frenando un poco En cuanto para que venga Pero que venga ¿Por donde yo he venido? En el Talbot Vamos a estar vivo por ahí Acá duro el otro ¿Pero vienes con Diego también? Sí Ya viene Exclamación web Irene Si le da exclamación web Te aparece En el Discord En el General Está el MoneyTools ¿Lo he escuchado? Ale Ale El MoneyTools Está en el General En el General En el Discord En verdad no vengo por ahí No quería apuntar tanto Diego A ver Es que dicen por ahí Pero esto es el Maisel Plus Que os amplía la fase De tratamiento de hierba Eso viene ya Del 19 mínimo No sé Es que yo Esto es el Maisel Plus La verdad que no No lo he jugado mucho No hay tampoco Muchos mods Irene No de Venga arriba Porque son Básicamente Hay algunos tractores Algunos mapas Maquinaria de obras públicas También Eso lo puse Básicamente Para cuando La gente Se quisiera unir A mi partida Y jugamos con mods externos Como puede ser De Quimod De Magina Externa Pues pudieran encontrarlo Más fácil Por ahí ¿Qué pasa? Pregunta Y ahora Estapa de reactivio Que le pongo Pongo base Al condicionado O semi seco Semi seco O en Pongo eno Espérate un segundo Vamos Lo que voy a hacer Es Cerrar la ventana Porque no te escucho Hostia Y a tenerse El helicador Antes que la empacadora Ahora Dios Que descanso Repite Anda Y yo le estoy dando A eno Porque tengo varias cosas Tengo Juego base Eno Semi seco Y seco Seco Eno Seco ya Semi seco Lo he dado yo Con el acondicionado Yo le he dado a eno Se tiene que atraer La helicador A riego Hace de otro paseo Se queda muy escarriado Un poquito No Yo no creo Mod Gordy Somos De Kimmob De páginas Que yo Me he descargado Maosmo Listo Saca el tractor De aquí Ahí Ahora si Está mucho más Clarillo Eso ya es eno Pero está bien Así me fío Más de la seguridad Si hay una página web Que no es sin ánimo de lucro Que no es bueno dinero Ni nada Son mods De mis partidas Con las que tienen Todo el mundo que está unido Mahomo Todos los que se unen Aquí Normal Habitualmente Tienen esos mods Que se los han descargado Para poder entrar a mis partidas Y yo lo pongo ahí Para daros facilidad Para que os podáis descargar Los mods Y entrar a mis partidas Los que queráis entrar No por otra cosa Porque eso a mí Eso es para mí Al contrario Eso es peor Eso es trabajo Y demás Porque yo podía así Buscarnos la vida Y buscar los mods Que yo tengo Que yo tengo mi partida Buscároslo ahora Por ahí Y donde estén Que ha pasado a Diego Le ha trancado El trastado Donde sea No Mira que venía de atrás Pero se ha perdido Diego Más 2004D ¿Dónde es la tracción total? Es que No sabemos Donde es la tracción total Creo Pero la tracción no está No lo sé A lo menos Se ha tirado por un barranco Y estáis Que se baje un momento Y voy Es mejor Diego Que te baje Porque ahora Para explicar Todo lo de la tracción total Tengo un vídeo En YouTube Que os lo hice Para que lo pudierais ver Lo único que pasa Que tiene una puerta Adelante En Daza de Vaya Que casi no se ven Habéis traído La edificadora Y la empacadora Ahora hay que traerse La hideradora Bueno Yo tengo un viajillo Bueno Ahora Con el 8R Y la cegadora De vuelta a la granja Por aquí Por aquí No Yo me tiro Y voy a arrollar En la empacadora Y para atrás Se rompe Contra un montón De play 5 A play 5 Te sale Lo que tiene Todo de mi Instala Automáticamente Buenas tardes Como va El nuevo mapa No Yo soy de PC Y los De a estar de PC No van ¿Qué mapa es? Holzer El mapa de Holzer Chicos A ver TikTok Que preguntan Buenas tardes Tenichas Bienvenido ¿Qué tal va? ¿Cómo el nuevo mapa? Bien, bien Estamos aprendiendo Un montonazo De cosas nuevas Mira Como tiene tantos cultivos nuevos Madre mía Esto es una locura Y también Una de las cosas Que no me gusta del mapa Es que de semana De semana en semana Tú pasas un día Cada mes Tiene Digamos Cuatro semanas Y tú Cuando pasas un día Duermes Pasa solamente una semana Entonces Pasas un mes Tienes que dormir Cuatro veces No como los otros mapas De siempre Que una vez que dormíamos Pasamos de mes en mes Y ahora no Tienes que dormir Cuatro veces Pasa de mes Otras cuatro veces Duermes Pasa otro mes Porque cuando duermes Solamente pasa una semana Y no se puede cambiar eso Estamos al máximo Es decir Sería a peor A mejor no se puede cambiar Para que avance más rápido Y ahora mismo Estamos siendo Heno de pradera No sé qué Tenicha Hemos tenido que Segarlo Con el acondicionador No sé qué Ahora tiene que Venir Mahomo Con la enificadora Con el acondicionado Y la secadora Lo dejamos Semiseco Semiseco Alex1 Tu once Vale Voy a irnos a jugar Y a jugar Y a jugar Y otro día Es que no me da tiempo A jugar Vale mejor Alexito Y si te da problema Tenicha Lo deja semiseco Con el acondicionador Yo Y ahora Con la enificadora Lo termina de secar Ya Y ya lo empacaremos Y demás L no esté raro Bueno Vamos a Lo que hay que ir Es por la inlegadura Claro Yo ahora Que me voy Ya para allá Con la esta Pues Haremos Alex1 Tu no tu once Es que a las seis Me tengo de ir Vale 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 Yo me voy ahora Por donde habéis venido Va Ah porra Vamos Voy para la izquierda Porque yo otra vez Ahí me ponen No está Diego Espérate Diegoma Allí la granja Estará el más seis ¿No? Tú te has traído El ocho Yo he dado Una vuelta buena También Hay otro camino Más corto Hay otro camino Más corto Pues no sé Yo voy Por aquí Y ahora Abriré el mapa Y Tira por ahí Tu restos Ahora Ahí va a topar Una carreterilla Pero no Para que Tenicha Eso es parecido Al Maize Plus Si es parecido Al Maize Plus Pero dicen que Extendido Lo que hemos hecho Tenicha También Es comprar Los campos Escarriados Por todo el mapa Para obligarnos A movernos Por el mapa Y verlo Un poquito Más Porque Estéticamente El mapa A nivel De decoración Es increíble Está muy Decorado Está muy Bonito Y Este campo Logramos ¿No? Este campo Si quiere Lo haramos Tomar por culo Si Sembramos Granos Normados Cereados O algo así Ahora Nos ha tocado Venir A recoger El campo Este Eleno Y el campo Es el que tenemos Más lejos De la granja Está en el quinto Cojón A ver Aquí tenemos Dos desvillos Yo creo que Tengo que seguir Recto Vamos a mirar Si Vale Si Todo el resto Ya nos metemos Aquí Que desde aquí Se llega Aquí No No Por la otra Vez Pasamos Por aquí Creo Desde aquí Sigue el resto Sigue el resto Sigue el resto ¿Qué ha pasado Con Diego Va a coger Autotrastor Y ha enganchado La hiliradora O me la traigo Yo Creo que Sigue el más Vale El más Y se está Moviendo Y solo No creo Que se mueva Que no Está chungo Abrete el mapa Diego Abrete el mapa Aparto Yo Si saque Se lleve El 8R Para arriba Guarda la sagadora Yo engancho El más Y me lo llevo Para allá Deja Deja lo que se pase Así se aprende El mapa Lo suyo Si no Hacen nunca Vamos a estar Siempre Llevándolo En el trasto ¿Viene ya Para acá O no? Si Te estoy esperando Se ha metido Ah Vale Vale Es que si no Va a tardar Mucho Y voy a estar Yo esperando Allí Con el 8R La empacadora Coge por ahí Cuando llegue A la carretera Y se engancha A tu recto Creo que llega ¿Verdad? ¿Cómo? Si Por donde he venido Yo a escorto Ha llegado Rápido Si Es casi Tu recto Cuando llegue Si quieres Cojo yo Me subo yo En el master Pongo yo Aza hilera Y es que coja El feo Lleve a la granja Bueno Si vamos a empaca Eso Ya podemos ir Llevándonos El rígido Podemos ir Llevándonos La cargada De ruedas Para cargar Todo eso Eso no lo llevamos Y a lo mejor Van a salir Tres pacas Y media Eso también Te lo digo Espérate Si salen Tres pacas No llevamos Los remordillos Chiquitos ¿Vas a hacer el tráfico Al final? ¿El qué? No, no El tráfico Lo tengo Desactivado Vamos a meter El empacador La De esta Por ahí Voy para arriba Ya Sería súper bien Que tuviera Una rampa Podamos cargar La carga Durantina Pasa que Eso Estabilidad Cero Ya ¿Qué me dio Para allá Vamos ¿Cómo? La hilera No traes ¿No? La hilera Durantina La están llevando Para allá La cargadora ¿Me llevo la cargadora De ruedas Para allá? Si A ver Diego que está tirando Por donde yo tiró Antes Que es más largo Y pego Tiene que ser por donde yo he venido Que es mucho más corto Eso es lo más corto Yo que me he fijado Cuando he llegado Voy a apagarle las balizas A la cosechadora Si no Que encendían Los rotativos ¿Cómo jugar? Sí, Marcos ¿Cómo hiciste el joystick Para la pala? ¿El joystick cuál? Este de aquí Estás comprado Por aquí Pero donde tú te acabas De ir Es que en verdad Es tu resto Y el palo del campo Es tu resto Ya ves Me llevo entonces La cargadora Y el camioncito Sí, hay que llevárselo También El camioncillo También hay que llevárselo Me llevo el camion Me llevo la cargadora Con mucho cuidado Ahora cuando vayáis a Estoy por arriba Cuando vayáis a empacar Podéis coger Y es que no sé Que tamaño Es bueno Para la ¿Qué? ¿240? ¿240? ¿Qué más grande? Salen manos Mácas Sí Bueno, me voy yo Hay una encintadura En el mapa Que encinta Los 240 Que conecta también Me llevo la cargadora Me llevo la cargadora de ruedas Deadece Te voy que Ya se ha perdido A tirado por donde yo turé antes yo iba obtiendo el mapa pero no vi la carretera esa porque la tapa lo hago la en el mapa ir a tu recto que llegas Llegó Matos 004D Me encontré Reduce un par de marchas Espérate Espérate Me meto aquí el culo Llegamos con el hielo Y lo que pasa es que te he visto muy empalado Suena mi fein Le echo un mixto al 8R Cadiza Suena el fein Le echo un mixto al 8R Un mixto Un mixto Un mixto Un mixto Un mixto Un mixto Una cerilla Ya tuve Cae Como suggestion ID ama Un mixto ¿Llevo yo el camioncillo mientras? Tráete el camioncillo, sí. Se lo dijo a Diego, que le gustan las portas. Esta es la carretera que tú decías que creo que intenté espagar los árboles. Ahí estoy siguiendo yo ahora. Vamos pagando, ahí llegando al campo casi. Buenas tardes Alvero, bienvenido, ¿qué tal estamos? Es que mira Tenichi, ahora después te voy a abrir el mapa para que veas tú, bueno, lo has visto tú, dónde está el campo, ¿no? La granja y el campo. La granja está arriba en la parte norte y el campo está abajo del todo, tío. La parte de abajo del mapa. Tú, el camionillo dice el vecino, ¿no? El que no viste. Sí. Ahora cuando vas a explorar el caminillo ese, párate y abre el mapa, pero el grande, ya verás como, se ve como albolera. Ah, vale, esto de aquí que está cortado, por donde está el 33, el campo 33, ¿no? Dices tú. El 33, claro, donde estoy yo para abajo, el 33, el 26. Si, a partir del 33, si, el país no va, que no va, en verdad, si, no ves que las carreteras no están muy bien delimitadas, bien pintadas, me he hundido y no me deja activar la total, no te deja, no, no sabes, no digas no te deja, es que no sabes, ah, es de ahí, si lo sabes, o sea, si, el... Diego, hoy cuando terminemos el directo quiero que te vaya a YouTube y pongas el tutorial del vehículo control adcom, donde te explico la tracción total y afinar los botones y todo, porque eso no te lo voy a explicar en directo porque es muy largo. Es izquierdo, espérate, eh, es izquierdo. Es izquierdo. Torreto. Si se baja del tractor voy y se lo saco. Que se baje, que se baje. En un momento. O ahora o que voy a llegar yo. En un momento. Por eso es que no está en el campo todavía. Si, pero es que pone letra T y si la pulso se activa el chat. No, la T, ah, bueno, porque tienes que asignar otra tecla, no sé. Muy buena, Pau, ¿qué pasa? Bienvenido. Si, bueno, cambia la tecla de la tracción y pone otra. Tu cinco y esa no falla el F5, el F6 y el F7. Vale, ya veo dónde está esto. ¿Has sacado el trasto o no? Si, pero no sabía ni un día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está aquí? ¿En el campo? Igual. ¿Pero si he llegado yo ya? ¿Qué cojones? Pero si me he cruzado con él, he llegado, he soltado la segadora, he enganchado esto y me he venido y me lo he cruzado. ¿Dónde pues ya está? Ay, Dios mío, me va a dar un patatú, eh. Sí, digo yo en internet. Hola Marco, bienvenido. ¿Qué pasa? No me sale el que no te sale. Vente para Twitch, Marco, si quieres saber algo. Muy buenas tardes, Estivita. ¿Qué tal estamos? Me va a dar un infarto cualquier día de estos. Ya lo sé, ya lo sé. Y si engancho la empacadora y voy empacando aquí. Otra vez le tiro por donde no hay. Mira, yo voy a enganchar la empacadora y voy empacando aquí y voy dando vueltas y ya está. Vente aquí ya está llegando. 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 Bien, Estivita, aquí estamos jugando el mapa nuevo, el de Holzer. Vente aquí ya está llegando de verdad. ¿De verdad o de mentira? Hombre, si lo estoy viendo, le falta que luce la roya. Ya está llegando de verdad, ya sí de verdad. Le falta que avance. Hombre, dios mío. No te encuentras en Twitch. Ah, vale. Marco, vete a mi perfil de TikTok, tío. Vete a mi perfil. Tienes en mi perfil mi canal de YouTube y mi canal de Twitch. El enlace, los dos enlaces. Vale, ya ha costado, pero ha llegado. Un año después. ¿Cómo va el mapa? Un año después. Sí. Eso es verídico. Venga, dale con la enificadora ahí a tope. Con la hileradora, perdón. Acordona a tope. Acordona a tope. Acordona a tope. Acordona a tope. Te ha puesto violento. Cámbia a hacer el Eutusian. Va a activar la acción total. Me está patinando ya. Bloqueamos diferenciales. voy a probar el cacharro nuevo esto ahora voy a dar una vuelta por el campo y se la dejo ahora le dejo de fuera para adentro y luego se lo dejo centrado esto tiene cambiar tamaño de paca le vamos a meter 240 hemos dicho que le podemos meter 240 yo pondría 220 vaya que esto no coja los 240 yo voy a poner 220 que te iba a decir esto la suelta cuando tengo el paquete detrás automáticamente activar sensor deportivo yo lo voy a activar aunque no se que coño es modo descarga como descarga las 3 así hostia que guapo puedes descargar para que descargue solamente la del centro la de los dos de los lados las 3 creo le gana apagar empacadora ya ya está funcionando pero el cabezal habrá que bajarlo ¿no? a ver un segundo aquí ahora bajamos el cabezal ahora bajamos el cacharro este nuevo como va voy a quitar esto vamos a quitar el HD y vamos a ir viendo pero voy a dejarlo para que vea yo que vaya comiendo heno de pradera ojito para que recenular vale parece que esto funciona bien eh venga voy a darme yo una vuelta por aquí ya siente por ahí usa un teclado de tu teclado desde el teléfono no esto es un teclado esto es un teclado esto no es un teléfono esto es un teclado un teclado mini teclado y ratón eh de todo lleva de todo vamos a dejar esto porque me interesa ver a mi cuando tenga esto lleno que vayan saliendo las pacas a ver si se van quedando bien almacenados aviso de que compro de sus así quedan subete ahí con los pies pegajosos yo te paseo a ver hay que acerte un poco la vista ahora me avisa cuando vaya saliendo algo en frente no puede ver que he dejado el quinto en la curva ahora paso trabajo yo que sé me tengo que abrir un poco la curva ahora si me quedan algunos respuntas por los apuros al final escúchame esto va a folla 25 kilómetros ahora empaca esto porque lo voy empujando yo si que fuerte estás no? por eso si que hay un cordón muy fino no? si que hay esto que es una mierda cordón aquí hay que ir muy poco esto para que salga de aquí una paca no vamos a tirar de aquí yo que sé tres vueltas para que salga de aquí una paca a ver dónde está ahora pírate para delante pírate para delante para reenganchar esta mejilla que queda aquí si y luego allí al pasar del árbol pírate a otro pico esto sabe yo que no puedo maniobrar con esto no? marcha atrás no no espérate eh no puedo dar marcha atrás? no por qué? vale pero no maniobre en marcha atrás da vuelta por detrás del árbol espérate ahora me meto por detrás del árbol no te enteriste no 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 prende no te enteriste no prende no 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 ya no no sale una por detrás? si ha salido una pero todavía le falta una la sale y la echa para el lado no? ahora supongo que esta que va a salir que está a punto la echará para el otro lado para la izquierda van a salir estas pacas eh? esto no lo llevamos aquí cuando vaya a salir a ver me avisa para que vea como se echa para el lado madre mía me ha dicho que se ha dejado la esquina la esquina esto es una mierda lo que se ha quedado aquí hombre esa esquina no ha sido ha sido la otra ah vale 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 y aquí también se va a quedar un poco creo que no como se nota que la empacadora tiene un ancho muy chico eh? no sale la... no escupe la paca del pote ya casi ya está a punto ya hostia que guapo si la echa para el lado ahora quiero ver cuando... cuando tenga las 3 a ver... escúchame yo tiraría... ya nada ya me metió por aquí a las millas que quede luego le damos no te rayes porque no le pones unos rodillos para ir más rápido y seguro como? 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 yo tiraría a donde? ha tirado la oscar y como la expulsa? no me ha avisado cabrón o la bascula vale pues ya está tenicha ese mod ya estaba en el 19 no lo se yo la primera vez que lo he visto ha sido aquí si estaba en el 19 han tardado bastante en hacer la conversión porque lo han subido ahora hace poquito al 22 ahora después si hacemos otro paquete vamos me deja a mi que pruebe la cargadura con la tenaza esa hace poco no yo lo he visto que lo han subido hace poco o al menos yo si lo subieron antes no lo he visto y ahora hace poco lo que le metieron fue una actualización y entonces fue cuando lo he visto yo de primera tenía una cargadora que coge las 3 bajas si, si exactamente una cargadora no una herramienta para la cargadora correcto lo que tiene Mahomo allí no? lo que tiene Mahomo ahora hemos comprado también no 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 que es delante la empacadora ah vale ahora te he entendido juan tu dices los extensores esos que se le ponen como quieras y más cantidad ahora te he entendido sí sí ya sé lo que dices esos son un montón de una empacadora que vienen ya con la extensora y diferente de diferente longitud para que coja más pedazos y llevarte dos cordones o tres a la vez muy buenas marcos soy marco bienvenido marco un saludo que tal estamos evasor de veto posible el rato lo voy a poner aquí más atrás que no nos moleste ah es el de tiktok vale 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 pues bienvenido tío la verdad que se agradece tenerte por aquí por twitch prefiero que estéis aquí que en tiktok vamos a darle esto a mi niña que no ha quedado por aquí no van a salir más paquetes así grandes puedes coger hasta cuatro no vamos si pero ahora tengo un problema que no no entra no cierra el lateral no que no me suelta la hack como no te la vas a soltar por qué porque esta máquina en el mismo control de eso tiene para abrirse una puerta ¿como? ¿como? ahora viene ah vale vale ha activado a otros tres vale vale creo que sé lo que lo que dices creo no estoy seguro creo que sé lo que dices ahora coño que no podía matar al filipollas este come uno marco pone exclamación partida por ahí a mí me alegra verte jugar y que podamos ver muchas gracias a Juan Luis se agradece un montonazo en verdad recomiendo el arcusín el arcusín Juan es lo que siempre utilizamos nosotros a ver perdón pero he quitado el de este ha sido para banear a una persona que el arcusía es lo que siempre hemos utilizado nosotros pero en esta partida quería ser algo diferente aquí que se ha quedado es que esto no vale la pena aquí se ha quedado una y menos muchas gracias marco por ese pedazo de follow se agradece un montonazo bienvenido grande a la familia de Klich pues esto ya lo podemos parar que bien suerte y para escupirla aquí supongo ¿no? yo estoy para adelante y ahora la ha ferreado toda que no no puede ser ahí va otra te la lleva le estoy dando le estoy dando y no la esparría ahora no la esparría me encanta ese nombre bueno pues voy a levantar esto para arriba esto ya se puede plegar un segundo voy a ver voy a ver que es lo que dices que es lo que dices que te pasa no te puedo dejar solo porque claro lo que abre es lo que tiene en la punta no subete en la máquina y ya la van a soltar a ver voy a abrir el F1 donde solta la paca solta el F1 a la Z joder que putada no joder que putada que putada que putada la máquina esta no si este vita supongo vamos a tener a lo mejor lo más seguro está demasiado pegado el lateral izquierdo no eso da igual problema en la puerta vamos a tener que cambiar de máquina tío escúchame maomo la tienda esta aqui al lado me traigo la Torion grande y vendemos esta entonces espérate un momento yo por si acaso la voy comprando que tenemos pasta y me la voy trayendo que no hace falta que no adios como sabais soy un amparcario a ver déjame ver metete y le cambia los controles los ajustes el de soldados para que yo suelo cambiar si le he puesto la tecla L por ejemplo que no se usa donde esta es lo de hardware vale espérate voy para allá lo que voy a hacer es ponerlo en el mando asignarlo al mando alguna tecla si te vas si te vas al final y empiezas para arriba lo encuentras antes como en el final si abajo del todo muy por abajo esta casi de lo ultimo esto no esto es no si es esto el vehicule controlat con el terra life plus salia de paca base esto si aqui esta aqui donde esta eh soltar paca a el no cambio de red si ah soltar paca aqui voy a poner por ejemplo este boton guardo controles hola ay pero ahora claro voy a pillar la otra y de enganchar paca como es con la y ah la y engancha si la da se mueve aunque no tenga nada enganchado aqui no hace ninguno le doy le griega y no hace nada vamos a darle es plegar pincho de paca eso es plegarlo abrís cubierta la zeta y a coger paca le doy no hace nada no se la prueba colar a los paca a ver si hay que enseñar a los paca yo nunca decía que si esta allí es donde esta el monton de paca que hay donde he puesto el pan voy a ir llevando llevando diego los churros en red pero los llevo o no los llevo vamos a nosotras vamos a ver si engancho las 4 quede espacio para meter las 4 en el lado vente para aca es que estas están mejoras colocan para engancharlas estas 3 no las engancho ahora pasa que se han enferriado mas y digo si ponemos a otra bien colocan coloco hombre tu con quien te crees que estas hablando tu con quien te crees que estas hablando macho con un novato siiii por favor esto las coloco yo bien que te crees no no ahora la empujo un poco por el lateral madre mía te voy a hacer un favor te voy a hacer un favor date quieto ya lo hago yo date quieto tu deja de camion quita de aqui jaja jaja bueno si la junta me pongo ya la has juntado esta junta ya si venga que si no sabia que no ibas a escapar si para tardarme no esta es la lateral de este lado del camion se abre no pero ya esta la rasaba la alpaca ya debo pero entonces la voy a enganchar por el lado izquierdo por el filillo izquierdo no sabes lo que te digo no cargalas por el no por el derecho la pones encima de la otra atrás ah vale vale si te entendio si no la engancho por este lado y doy la vuelta pero si quieres cargarla encima te voy a tirar un poco no te voy a dejar para que la empujo otro poquito y se que bien coloca ya esta ya esta ya esta empujan mas que si la has clavo o no? o si no asi a ver era la iriga no? a ver si en principio si la has clavado mira a ver no veo una mierda a ver voy a alzar esto que vea yo tendrás que ha tirado un pelín para atras ahora espera espera tira para atras tira un poco para atras eso te iba asi digo la distancia de fondo ahi? voy a tirar mas mas un poco mas un poco mas ahi? ahi ya vale la voy a soltar botón que he puesto a ver si la suelta misma ahi probé la pala que no te la te la engancha con la cinta ahi esta vale que nos queda por enganchar en la cinta en la cinta lo que pasa es que ya atras quiero yo que no entran habrá que enganchar dos y dos creo yo o las tres en lugar todas las engancharas pero es que el problema bueno no hay problema nada que el portalón trasero no se puede abrir y se queda un palo la suelto desde arriba ya esta y se caen engancho dos vale? voy a enganchar dos y dos enganchar dos si quiera que perfeccionista el maomo te has dado cuenta? es que las cosas me gustan bien hechas a mi tambien me gustan bien hechas engancha dos si quiera en vez de las tres me pongo y el camion y las cargas aquí no tienes que soltarlas y ahora empujo un poco para que se quede bien pegadas bueno venga dale dale un toque vale 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 ahí esta me acabo enganchado el que? no nada no nada tomo vente para ca y la batalla No, por aquí no. Tira para delante y cuando esté en el sitio le tiro para atrás. Venga, tú me dices. Voy a bajarla un poco. Bájale. Bájale. Tira un poco para delante. Suelto ya ahí. Eso es caer canela. Baja, baja. Ahí está suelto. A ver. Esta y aquella. Hacer cuna empujándolo. Da igual, engancho yo ahora. Engancho una, me voy para allá. El camioncillo no puede. El camioncillo es que no puede. Si puede hombre, como no va a poder el camion. Tira 58 mil kilos. ¿Cuánto lleva? 58 mil. Y con los mods realismo pesa en verdad eso lo suyo. Se hagan. Si. No, no. 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 o he sacado, si pero la he sacado mucho poco, espérate la voy a sacarlo Coja las más al filo, tírate para atrás, bájame. No, da igual, desde aquí ya está bien, ¿no? Todo se van a sobresalir mucho por el culo. Pues no, da igual, están las otras. No, 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 alza el lugar todo y te lo voy a ir. Las pego lo que pueda, espérate, tú me dices. Tiro para adelante o para atrás? Baja, baja, tira para atrás. Ahí, suelta. Ahí, suelta. Qué guapo el camioncillo sin que repito. Camioncillo está espectacular. Hola, Sato. Camioncillo está espectacular. Ya está, ya podemos irnos a tomar por culo. ¿Y ahora te vas tú el camión? Venga. ¿Cuánto puedo ahorrar? Eh... 43. Ah, me llevo los chistes. No, 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 no. Y Diego Mas ha llevado algo, no, 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 no. No sabes cuál es el idea, que no te dieras cuenta y cuando fuera ahí que le pagaron algo. Vale, nos vamos señores. ¿Cuántos kilos hemos sacado de ahí? Ha salido bastante, ¿no? Al final con la tontería. Hola Lorenita, nos vamos todos en fila para llegar todos bien. La cargadura ahora después nos la lleve a alguien. Venga, ¿dónde estáis? Ya habéis salido, ¿no? Para allá. ¿Qué tenéis que decir? Si eso vuelve entre uno y otro. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos para adelante. Voy para allá entonces, venga. Creí que todavía alguno se había quedado atrás. Venga, le podéis tirar. ¿Esto tiene pinto? ¿Tú supones? Sí, sí, pero es que desde dentro del interior no se apreciaba el sonido bien. Cuidado que voy aquí uno a ver si le pise los pies. Me gusta mucho el estilo de juego este así. En plan, en un directo hacemos un campo. En plan, lo hacemos todo. Bueno, y si fuera así o en verdad a lo mejor no nos fuera dado tiempo. Un campo así de lejos. Y cosecharlo. Recoger la paja si has generado paja. La paja ya has visto la manera en la que la vamos a cargar de aquí en adelante. Así, hay que empacarla, traerse el camioncillo, cargarla con la cargadora. Tiene todo su rato. La ha pegado. Ya me está rayando el 8R. Y luego, por ejemplo, si necesita arado, ararlo. La piedra que generara también después del arado. Quitar la piedra. Sembrarlo. Abonarlo. Cal. Rodillo. Y la trituradora agrícola también para ser la capa de mantillo. Sería un campo por directo casi prácticamente. ¿De qué? Tenemos que bajarnos la trituradora, el arado, la máquina de la piedra. Y sembramos algo de cereal ya. Yo que sé. ¿Y qué diferencia hay entre el heno normal y el heno este de pradera? Que allá vamos. Pues ni idea. Eh, eh, eh. Tienen que dejar a las caopillas de anís. Eh, Diego que le gusta el par de desayunos, ¿sabes? Temprano. No puedo, todavía sí que le gusta. Las caopillas de anís del mono y el pachará. Mira, mira, que trompo guardado. Como dice, es que uno está seco y el otro verde hierba. No, pero la hierba se seca. Si le pasa a la anificadora la hierba se seca. Si, con los dos. Son los dos secos. No sé. La verdad podría haber hecho el lío yo aquí ahora, eh. Uno tirando atrás del otro hubiera dado para ir tras vueltas. No, no hagas la puñeta. Muchas gracias chicos por esos likes ahí en TikTok. El Diego conduce fatal, pero fatal no. Lo siguiente, va pegando cada dos por tras. Un pepinazo contra algo. Diego, lo siento en el alma, pero es que conduce muy mal. El que dice? El que gira para acá. El que? Mi 8R? No, la empacadora con eso. Ah, que va, a girar. Diego, quieres que cambiemos? Tu te llevas el camión, que creo que es más sencillo. Yo me llevo el trastado. Soy yo el que está trancado. Pero ahora el que se ha trancado a él también. Si, ahora que ha trancado quiere bajarse. Ahí viene el camión. Mira, mira. Voy a probar si puedo sacar más ahí. Y sin baliza andando por la carretera. Eso tiene cáncer. Aquí no me va a dar para girar. La dirección. Ya. Tendría que tirar marcha atrás o... Espérate, vamos a meternos aquí. No, 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 no. No, no, no. Es que me va a trompicones por es me choco. Ah, vale, vale, vale. Qué coño pasa, tío. Ya que muchas porras. Que te pasa mamonos? Donde te pega? ¿Que ahora? No, pero he soltado. pero te desengancho yo esto y te pego con el tractor y te lo pongo bien, te lo alineo espérate, espérate, que ha desenganchado la parte de atrás, si, me lo he enseñado, yo que sé aquí hay una roca, está pegado contra una roca gordísima, me parece a ver, espérate, que vea yo eso como está y te echo una mano, es que ahora para sacar eso de ahí, estoy viendo a ver como puedo hacerlo, vale, espérate, espérate, espérate no, le pego yo desde aquí, estoy enganchando a la 2-0-0-4-D, ya sale, dile a la señora que se quite, y ahora, dile a la señora, si es un viejo calvo, el heno de pradera es un cultivo más, vale, 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 se venderá más caro también supongo, le voy a chuchar esto un poquito, lo engancha o no lo engancha, mira, te lo giro un poco, da marcha atrás el problema es que esa mierda no gira, ahora, ahora, ahora creo que está bien para que lo pueda enganchar que lo enganche la señora esa, engancha la señora, espérate, eh, no, eh, vamos, estamos para acá, giró un poco para delante y te lo giro más para allá, espérate, espérate, que hay una puta roca aquí y se va a hacer un tacto venga tírales esto está bien porque bueno en el mapa pasan estas cosas, está entretenido uno aquí arreglando los problemas cuando te enganchas, está guay tiene también su encanto, los mapas estos así con su estrechez no demasiado porque al fin al cabo es que has agobiado porque en cada curva te vas a enganchar en algo no pero este mapa ya estáis viendo pues más o menos podemos andarlo bien sin problema esto de la empacadura, primero el bicharraco con la rola que tiene eso lo traje yo de la tienda y lo trae sin problema, ni me enganché ahí ni en ningún lado pero tú enganchado o no? vino separado? no no no, vino enganchado no si 100% vamos, el directo está grabado, el directo está grabado y se sube mañana quieres que lo vayamos mañana? y si lo traje yo todo enganchado? tengo pruebas, tengo pruebas tú no lo trajiste? si lo traje todo enganchado lo que pasa es que tú no sabes conducir, es que yo qué le hago? que no lo traje esta jevillo como lo soltaron? y le decías a mi eso lo traje todo enganchado Diego pero vamos a ver, es que tú traías esto, es que ese trasto no es esto qué le da vas, 결국 una? isastrición jajico jajico 왕 Yo voy a dar la vuelta y vio el piso y cerraré dentro de toda la tienda yo lo vi claro que si morenasio pero después se lo voy a enseñar que lo tengo el directo grabado y se lo trae de la tienda Ah, que se han peñado en que no, los cojones Si que lo traje yo de la tienda Lo que pasa es que yo se conducí y a él no De hecho lo traje y creo que fue con ese mismo 8R No estoy así, pero si fue con ese 8R o con el otro, el gris Pero si traje yo la parte de atrás ¿Tú qué vas a traer la parte de atrás? Tú traerías otra cosa, eso no lo traes tú Eso lo traje yo enganchado Hombre, yo me habría trancado, pero lo de Diego es un problema No, no Venga Diego, písale hijo mío Espérate, ¿dónde está la salida del campo ahora este? La salida del campo, espérate, ¿está detrás mía? ¿No la han visto aquí detrás mía? Me pareció ni una, va Es que me he fumado yo un truco Te lo ha fumado las dos cosas Pero aquí, está por aquí ¿Alguien me da la curva para allá? No lo sé, está cerrada la cosa, y eso tan largo yo que sé ¿Y por qué no da la vuelta? ¿Por qué no la meto en el campo de un gente? No es más que no estar la penalización por pisarca No es más que dijimos de no meterla Porque si no estaríamos ya sin dinero ¿Histo? Ya está Las pacas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Dónde las guardamos? ¿Tenemos almacén de estas de pacas? No ¿Y qué hacemos con ellas? ¿El multifruit o...? Ya que la estamos recogiendo a granel Lo suyo es que las tengamos a estas pacas Tenicha, igual me gano un baneo Pero creo que solo la gente trae No, tío, lo traje todo El tenicha dice que también lo traje yo solo al empacador El otro no Esto es casi seguro ¿El qué? ¿Lo trajitas todo? Que sí, que lo traje todo Que no Tenicha dice eso, que no Que no, que no Dice que igual se gana un baneo Pero que él cree que no Ahora lo vamos a ver Si traje Lo traje todo junto Os baneamos a vosotros Y si lo traje solo la empacadora Me baneo yo a mi mismo No, vendemos solo 8R Venga, no hay cojones Los vendo y después los vuelvo a comprar No, no, no No tanto no me la juego Pero yo estoy casi seguro al 100% Estoy al 99,99 Mira, vamos a una cosa Si gano yo Vendo un 8R Y si no Tú Ese fen No, no, no Es que hay un fen Nada más Es que hay un fen Nada más Es que hay un fen Es que podría Pero si estás tan seguro No tienes que perder nada Es que ya verá Es que ya verá Es que lo estoy buscando Para enseñar Venga No, no Lo voy a buscar yo ahora Y te lo voy a enseñar yo a ti Mira, aquí está ¿Y cómo es? Pero te salgas de la tienda Lo enganché y me lo llevé todo Estoy que seguro Te lo trajiste Te lo trajiste solo No, una polla Si, si Que lo estoy viendo yo ahora mismo Y bueno Espérate Es que no sé Que cosas van ahí enganchadas A ver Vamos a ver una cosa Voy a buscarlo Y lo voy a ver Es que en la tienda Lo han enganchado Claro Pero no Pero es que me parece Que lo han desenganchado No, no, no Metemos el vehículo Controla con aquí A ver Espérate Es que claro Ahora Tenemos la No El día ya no Si Llevaron la Estara Y la Para fumigar Herbicida La Neolan Yo grande Ande no ande ¿Sabes? Y me ha dicho Aquí lo llevo enganchado Todo Esperaros chicos Que lo vamos Lo vamos a ver Que tiene La canta Pando Lo he citado Aposta Voy a hacer aposta Y lo llevé Y lo hice enganchado Voy a desenganchar Después Que guapo El sonido De los latiguillos ¿Lo habéis escuchado Javi y Pavo? ¿Habéis probado Los latiguillos? Como se escucha Que te lo confío Y yo Que no Lo llevaba Que si Lo llevaba Hostia Que guapo Que chulo Tío Aquí Que es lo que tengo Enganchado detrás Voy a configurar El 8R Porque he configurado El Massey Pero este Creo que no lo han configurado A ver Esto está todo Sí Fuerza de frenado 150 Si Lo han puesto Todo Aquí llevaba La empacadora Todo bien Porque ahora Lo vais a ver ¿Veis? Que pone Lo que voy a hacer Es enganchar En la empacadora De atrás Ahora lo vais a ver Aquí está Mira La empacadora Y me tiré Un rato Para enganchar La mierda De atrás Porque no sabía De girar Bien marcha Atrás Y luego Te la desengancharon No Me desengancharon Ah Me la llevé Ahora lo vamos a ver Lo vamos a ver El fin De Bahomo Vamos Lo voy a vender Ahora mismo En directo Lo voy a hacer Mixto Le voy a meter Un mixto Le voy a meter Un mixto Al DC ¿Veis? ¿Veis? Que me costó Ahora tiro otra vez Para adelante Otra vez Para atrás Que no giraba bien Estaba muy abierto Tenía que entrar Más pegado El remolque Yo sé la solución Que lo acabo de dar Ya en la granja Ahora Ahora tu excusa Es decirme Que me desengancharon Ahora lo vamos a Lo desenganché Yo en mitad de camino Si Me lo llevé Si queréis Vamos a ver Todo el camino ¿Ves cuántas veces Me enganché yo? A ver si le la quemamos A ver Un segundo Pero es que han sido Caminos distintos Ya Es el mismico camino El camino que tú has hecho El mismo no El mismo ha pegado todavía Porque el tuyo es resto Y donde te has enganchado Pase yo también Vaya por ahí Mira Aquí me engancha Pau Enganchame El atribillo Pero en tercera persona Cualquiera lo hago Pero que tercera persona Ni que le ha hecho Que vuelve a rato Yo conduzco en primera persona Más que en tercera Mira Ahí lo tengo enganchado Ahora lo plegaba No parece Yo que se le ha cabalgado A los rayes Ahí veo todo enganchado Mira ¿Vais de atrás De la rueda De atrás? Allí al fondo Ala Y ya salgo Y ahora vais a ver Como hago todo el puto camino Ahí te lo desenganchan Si Un huevo con un piano Vamos No sé si el volante A ver Con la botonera Del farming Sería compatible ¿Qué tal va a ir por ahí Por el chat? Las dos juntas Hola Antonio Muy buenas Bienvenido Horta En principio Debería ser compatible Si el echadoras compro al final O no la compro Tenía ser compatible Si el echadoras todavía no he comprado nada Vamos Tío para poner O ahora cuando la compremos Un cobertito Para que ella va sin Los dos Llegó Como dice Maomo Que ella no ha llevado más Los dos La han enganchado No Lo confones A ver Si es como tercera persona Que lo vea Hola Sigueme Te sigo Eres el mejor Hizo tú Ivancillo Como haces Para que Se ilumine Las balizas Eso es Baliza realista Solamente Play 5 y PC Eso es Los ajustes De vídeo Fuera En el menú principal Buenas tardes Jerby Ahí donde está La opción Que pone Baliza realista La edad Que sí Ángel Pero solamente Como he dicho Solamente La gente de PC Y los de Play 5 Eleno y hierba seca Correcto Ahí porque no tengo El HUD conectado Y no se ve Lo que llevo enganchado Ahí llevo la lámpara Ahora el otro El otro que se va a quedar Allí en medio Un camino Ahí no se ve Porque no llega La tercera persona Atrás Mira, mira ¿Has visto como no? Si se ve Si, si Le va de atrás Enganchado Que bien ¿Dónde lo has visto? A ver Vamos a ponerlo Esto no se puede poner A cámara lenta Esto se puede poner A cámara lenta La mierda esta Es que con la pantalla No veo una mierda A ver si puedo pasar Ahora se ha puesto Pantalla grande Ahí Es que se pasa Es que se pasa Es un video muy largo Y se pasa mucho Tío Es que sí Ángel Pero solamente Como he dicho Solamente la gente ¿Dónde está la cámara lenta? ¿Dónde se ve la cámara lenta? La herramienta A lo mejor O reproducción Repetido una vez Alternálisis Reproducción Tiene que ser aquí Mostra preferencia Tiene que ser arriba A ver Esto de aquí será Esto es la cámara lenta Efectos de audio No Sincronización Bueno Lo primero Que esto no sé Si tiene Aquí creo que no va a ser A lo mejor Aquí lo que ha dicho Aún Herramienta Efectos Lo que yo te he dicho Que no te va Que sí va Coño A ver Vídeo Cuarto Medio Esto puede ser Esto puede ser Chicos Ampliar No Esto es otra cosa Esto es para ampliarlo Creo Esto no es Todo esto es lo de Reproducción A ver Ah Velocidad Esto que coño Es esta mierda Defende algunas características Esta aplicación Que te calla la boca Eh Aquí Aquí Velocidad Más lento Más lento Más lento Preciso Esto que significa Más lento Preciso PC y los de Play 5 Si le estoy dando Porque no se pone Más lento 0,9 Más lento Normal Velocidad Más lento Más lento Todavía Tiene que ir Aquí A 1,50 Le vamos a dar Más lento Todavía Tenemos que Capturar El pixel A 1,33 A 1,33 Yo creo que Ahora ya Si Pero yo que se Lo veo Ligerillo Todavía 1,33 Más rápido No Más lento No Hierba Seca Correcto ¿Qué minuto Fue? ¿Qué segundo? Perdón Era el minuto Este ¿Qué segundo fue Cuando puse Ahí Ahí Se ve Espérate A ver Aquí Vamos a ponerla Más lento Todavía Previsando El bar Aquí creo yo Que va a explotar Esto Debería ser Tan lento Es que Claro Pasa la cámara Atrás Cuando la cambio Tan rápido Mira 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 Ahí Ya lo he pillado ¿Esto cae en Mahomu? ¿Esto dónde está? Mira Ahí está Tu cam A ver ¿No está A poco la huesca? Hostia Verdad Un contrapeso Para el 8R Gris Aquí está La huesca Mira 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 Enterico Se ve aquí Mira Aquí termina La empacadora Aquí Mira Donde sale De la paca Esto Todo este pedazo De verde ¿Qué coño A eso? No se ve No, no se ve Enterico Se ve No, no, anda Que no se ha visto ahí A ver Esto Tira para atrás Un peli ¿Esto cuánto tira? No, pues no Pero Javi Me parece que ha sido Javi No, Tenicha Me cago en la puta Ha dicho que no Y que es mal decirle A una espastada Que es mentiroso Diego Eso Os lo habéis tragado Con papa Yagi Vendido el FEN Ya El FEN Exactamente El FEN Va a tomar por culo Ya Lo siento en el alma Pero Hemos dicho Ah Y Tenicha va baneado Bueno Tenicha también Sería un baneo Pero de los buenos Yo también Me baneo Me ha auto baneo Se ha cortado Hasta la música Chaval Eh Packouts 23 Ahí está Queda demostrado Que estaba enganchado Queda demostrado Que está enganchado Y que crees Que lo dejaba A mitad de camino Porque me está diciendo De Nicha Busca cuando vas Por el camino malo Es muy fácil Verlo Pero si es que Hablan enseñado A salir de la tienda Pero si es que luego Lo desenganchaste No se ha gastado La granja Que que Se ha gastado La granja Con el cacharro Los cojones Me acuerdo perfectamente Que llegué Y lo metí Desenganché Primero el cacharro Y lo No Os voy a decir Lo que hice exactamente Si caray Desenganché Eso Al llegar a la granja Lo dejé en mitad Y le dije a otro Quiero que era Pau O Javi Le dije Contrapeso Para el 8R Contrapeso Para el 8R Ahora Le dije Coge Y tu guarda eso Yo guarda la empacadora Porque con todo enganchado No lo puedo yo guardar Esto Eso fue lo que pasó Alguien más Se la juega en el chat Un baneo O que pasa Que ha demostrado Que estaba enganchado Totalmente Ya no va Es tontería Porque el camino Lo hice bien Y te digo una cosa Yo no me enganché Me engancharía A lo mejor alguna vez Pero Hice todo el camino Perfecto Eso que ha liado Ha quedado demostrado Ahora mismo El feo hay que restablecerlo Y venderlo a Arta Y a tu amor Con la tienda En el farming existe Fumigación Con drones Si Con helicóptero Con drones Creo que también Creo que también Gato Yo voy a llevar La trituradora Vale Llévatela Me engancho yo El arabo Ah bueno Está enganchado El 8R Pues ya está Me llevo el arabo El 8R Y Diego Se lo ha robado A Diego A Diego Que diana Mi 8R Que se lleva la máquina A la piedra Dicho que lo íbamos a vender ¿Qué? El 8R Vamos a vender el 8R Hombre Si al menos Otras tojas Que tenemos en la granja Eh Dame los desollas Por el lado La sota Que me los rayas Vamos Eso para los olivos Mola Si Y bueno Para los olivos Bueno si Para los olivos También En verdad Porque es un cuñazo Las viñas y los olivos Para meterle el fertilizante Y demás Diego Má 2 0 0 4D Espérame Espérate Vamos para Diego Que se pierde Lo habrá dicho Pero vamos a dejar Por aquí El chiringuí Ya casi Solo hace 42 Y tengo que salir Ahora Merenda Es merenda Que no se turbia A mi me gusta más El 1050 Que el 8R Tengo dos En mi partida Gato Porque tienes Tienes un gusto De mierda Si Los cojones Si Lo siento Gato No tienes buen gusto Si tuvieras buen gusto Serías como yo De Team John De Team de cabra Si La gente te ve aquí Que vas por la carretera Ni se arrima Al filo Ya viene y te va detrás mía Penter contra Yondi Gato Gana Yondi Espérame Si Pero si estaba detrás mía Ya No Si Viene detrás Que se aprenda el camino No Ya viene detrás Ha montado una tarea De ECO El próximo día ¿El qué? Una tarea Una tarea Que se mete en partida En este mapa Abro el mapa Y que vaya De la tienda A la granja Como 8 by FO10 Y luego a los campos Y luego a los campos Que tenemos comprado En propiedad Hay que esperarlo Es que se va chocando Vamos a esperarlo un poquillo El marco Se ha hecho el resto ¿El marco Ya pero Se equivoca El marco No le digamos el resto Ya sabes que se ha dejado Es que se ha dejado Es que se ha dejado En el marco Lo han dicho el resto Vaya que llegue al cruce Y pegue contra la valla Salte Lo vaya Y se haga allí Mira allá detrás si, por la pez ¿como va niña? ¿como va? ¿como va? ¿como va? ¿como va? ¿como? yo es que voy a cerrar el chiringue y ya casi para ir a eso, no? ¿que tenemos que ir? ¿y que pasa? ¿que tenemos que ir? ¿como va? entonces hay que cerrar el chiringue ya, ¿no? y me lo han dado algo ¡hola madre que me he parido! no lio dios me he metido una hostia inmensamente gorda ¡oh! y dices que ya va a hacer la espacadura con tu y ya la llevaba que cuesta que me he dado un toquecillo de nada no he enrosado con nada y aquí le da una mijilla al palo lo que pasa es que claro voy a... voy a pegar esto un bote la trituradora no sirve no se porque no va a servir no se nota en el suelo no se nota no pero se nota capa de mantío o algo de eso si en el de ese si uno se nota pero muy poquilla es muy raro la tritura y ya se nota por si de eso se nota la tritura sin la tritura se la lleve diego que me da pered y parece que me he equivocado el camino así la escapada sí sí lo he equivocado llevo un rato aquí mirando el mapa lo congreso no has perdido tu, diego? vaya bien Me he venido yo con Diego, ah pues si, a ver por donde me he equivocado, a ver por donde me he equivocado. Estaba enfrente de mi, mira, si miras para la izquierda me ve. Si, y desde aquí no puedo llegar, no? Por mitad de los pinos, por mitad de los pinos. Pues ya puede que me meta por no dar la vuelta, a ver si llego. Pues que aquí de este campo ese no hay entrada, no? No, por ahí no puedo, pero por ahí voy allá eh, tienen que subir los pinos para arriba. Ahí no hay que pegar a eso. Y te digo que te queda, que te está esperando. Y los pinos... Los pinos están específicos, y esto que llevo el de este alto, sabes? Voy a bloquear los diferenciales y voy a meter por aquí para arriba, a ver. Pliegalo. Pues si lo llevo plegado. Pliegalo. Más bajo. Si, si, ya voy a cerrar. Tienen que la cabro tiran al monte. Correcto. Vengí a la maíz de lo bero. No puedo. No puedo. Sí, no puedo. No puedo. No puedo. Tienen que ir. No puedo. Estás bien, no puedo. Si, ya no puedo. Sí, ya no puedo. Tienen que bajar a nuestro elcio. No puedo. voy a llegar al fin del mundo ya lo que tengo que tirar para la izquierda ya ves si tenía que haber tirado para la izquierda aquí ahí vaya en este lado no no en el bosque no hay vaya entonces ya lo que tengo que tirar para abajo hombre si es que tengo ya ahí estoy viendo ya el campo abajo menos más que no llevo contrapesos si no te digo yo que me fuera trancado seguro cien por cien así con los árboles del river si no ya va esperate 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 que diego que diego venía bien y quiero que se ha arrepiado también y la onda ha pegado tú por donde has pasado la trituradora pero es que la trituradora sé que se nota por aquí un trozo por el efecto si se nota se nota que al principio no se nota pero que es como que la hierba es muy raro es como que la pone para arriba en vez de y